Estos pequeños recipientes serán los protagonistas gastronómicos del fin de semana en Cuenca. Comienza la Ruta del Puchero, un evento nacido en la capital conquense, exportado a todas las provincias del país y que celebra su décimo aniversario. Lo que pretendemos es sacar a la gente a la calle en un mes que no hay actividad y luego que la gente pueda disfrutar de unos pucheros en donde se combina perfectamente las recetas de la abuela con la cocina creativa al precio promocional de 1,50 al puchero. Precio muy económico y planteamientos tradicionales y muy interesantes. Hemos hecho unas judías blancas con perdiz y para mañana una ternera a la jardinera y para el sábado una ronda caldosa con rapa y gambas. Se prevé que más de 11.000 pucheros se vendan entre los días 16 y 18 y 23 y 25 de este mismo mes. La recepción de estas iniciativas es muy buena. Para que la gente que viene fuera, el turismo que viene que lo vea, eso es lo más bonito que hay. Y es un plato, tanto el puchero como el mortororo como el ajo barrero, son platos deliciosos, de maravilla. Veinte establecimientos de cuenca y seis de la provincia participan en esta ruta que tiene el objetivo de innovar ofreciendo platos tradicionales.